Esto es PIX, PIX, Cumbia ¡Ey! ¡Vuelvanse! 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 ¡Vamos! La palmas arriba, ¡eso! Arriba la mano, ¡eso! La mano arriba, ¡eso! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? Lo cantamos, el himno Y me dejas que hablar con nadie Tú siempre, muy celoso Los chicos, son mis amigos Amigos, amigos, tu alma ¿Qué vas a decir ahora? Celoso, celoso, celoso eres ¡Eso es mentira! Celoso, celoso, celoso eres ¿Dónde está? ¡Ey! ¿Por qué eres tan celoso? Mili, yo no soy celoso Ellos son solo mis amigos Yo cuido lo que es mío, nada más ¡Entiende, por favor! ¡Bili! No seas tóxico Ahora resulta que yo soy tóxico Dice los ojos, amiguitos Yo sufrí para conquistarte, Bili ¿Cuántas noches no he dormido? ¿Cuántos puyes he vendido? Lo cantamos No me dejas que hablar con nadie Con nadie Tú siempre, muy celoso ¿Qué le vas a decir? ¡Eso es mentira! Mis títulos, son mis amigos 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 Celoso, celoso, celoso eres ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ale, no a la gente es celoso! ¡Sombre todo a los tóxicos! ¡Dónde están las mujeres tóxicas! ¡Siempre tóxicas! ¡Y con orgullo todavía de este! ¡Nunca intóxicas! ¡Para mi tóxicos favoritos! ¡Allá está! ¡El único! Celoso, celoso, celoso eres Lo ganamos fuerte, chicas Celoso, celoso, celoso eres ¡Y esto dice! ¡Ey! ¡Puérvanse, puérvanse, puérvanse, puérvanse ¡Puérvanse, que te vas a ver, te vas a ver ¡Y las palmas arriba! ¡Y eso es! ¡Las palmas arriba! ¡Y eso es! ¡Las palmas arriba! ¡Y eso es! ¡Y arriba los manitos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Dónde será que es hermosa de Oliva! ¡Saltamos arriba, saltamos! ¡Saltamos, saltamos! ¡Eso es! ¡Saltamos, que saltamos! ¡Eso es! ¡Saltamos, saltamos! ¡Eso es! ¡Saltamos, que saltamos! ¡Eso es! Si supieras lo que hice, para tu alma ¡Eso es! ¡Dime, dime, que en mi alma estás tú! ¡Tú buenas, cantamos! ¡Si supieras tanto quiero abrazarte ¡Venerte a abrazarte, mi amor! ¡Sigue todo ese! ¡Te amo, mi amor, te amo, te amo, te amo con todo mi corazón Yo no sé qué harías sin tu amor ¡Sin tu amor! Yo me moriría por tu amor Realidad y media ¡Eh! 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 ¡Huevanse! 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 Para toda la gente enamorada ¡Enamorados! ¡Arriba! ¡Enamorados! ¡Arriba! ¡Enamorados! ¡Arriba! ¡Eso! Para la gente hermosa ¡Zapatillas! ¡Ay! ¡No! ¡A lo imposible! ¡Let's go! ¡Para la gente hermosa! ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde estoy? ¡Zapatillas! ¡Ay! ¡No! ¡Enamorados! 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 ¡Si supieras cuánto quiero abrazarte! ¡Ya! ¡Y tenerte abrazarte, mi amor! ¡¿Qué dice mi amor?! Te amo, mi amor, te amo ¡Díselo! Te amo con todo mi corazón Yo no sé qué harías sin tu amor ¡Sin tu amor, mi amor! Yo me moriría por tu amor ¿Dónde está la gente hermosa de Teo, Cachibucana? Ahí está mi lado mío, Néstor Néstor, óyeme Lucas La gente hermosa de Puno La gente linda de Cachibucana Junto a sus padres Para Guillermo y Lorenza Dice Te amo, mi amor, te amo Te amo Te amo, por favor, mi corazón Yo no sé qué haría sin tu amor Yo me moriría por tu amor ¡Ey! ¡Fuevanse! 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 Para ti, mi amor Y las palmas, arriba Y los gastos, arriba Y las palmas, arriba ¡Arriba! ¡Arriba en la cerveza! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Qué tal manera de cantar Para todas las tóxicas? Y la canción Para el amor El himno, el amor Claro Te amo, mi amor Te amo Dice la canción Dice la canción Dice la canción